Es bien bonito cuando puedes estar en la gestación de un proyecto, de una idea y ese es el caso de La Vida no vale un cobre de Maga Ceballos. Maga llegó a la Escuela Internacional de Cine y Televisión, específicamente a la Cátedra de Televisión y Nuevos Medios, con muchas ideas, muchos deseos y muchos sueños y desde aquí surgió la posibilidad de transmedializar una historia que ella ya conocía. Porque además de ser un tema triste, es un tema necesario, que los conozcamos todos, que se expanda, no solo en el ámbito del Perú, sino a toda Latinoamérica, que podamos entender y encontrar cuántos puntos en contacto hay con otros territorios y porque también le permite al espectador acceder a él a través de muchas posibilidades narrativas. Me recomiendo mucho ver La Vida no vale un cobre, que está alojado en la página lavidanovaleuncobre.com precisamente por eso, porque te lleva hacia un conflicto que aparentemente está muy alejado, pero que evidentemente ocurre, sucede en muchos lugares de Latinoamérica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!